Ahora en Disney DVD, justo a tiempo para las fiestas. ¿Tú qué le pediste a Santa? Más miel, por supuesto. Inspirar una serie de Playhouse Disney. Esta temporada es para congelarse. Mis amigos Tiger y Pooh, la película de Navidad de los Super Detectives. ¡Maravilloso! Con Winnie Pooh. Tiger, su nueva mejor amiga Darby, y su juguetón cachorro Buster. En una nueva película para DVD. Los Super Detectives investigarán. Mis amigos Tiger y Pooh, la película de Navidad de los Super Detectives. ¿Escucharon? El regalo perfecto de Navidad, en Disney DVD. Ahora en Disney DVD, justo a tiempo para las fiestas. ¿Tú qué le pediste a Santa? Más miel, por supuesto. Inspirar una serie de Playhouse Disney. Esta temporada es para congelarse. Mis amigos Tiger y Pooh, la película de Navidad de los Super Detectives. ¡Maravilloso! Con Winnie Pooh, Tiger, su nueva mejor amiga Darby, y su juguetón cachorro Buster. En una nueva película para DVD. Los Super Detectives investigarán. Mis amigos Tiger y Pooh, la película de Navidad de los Super Detectives. ¿Escucharon? El regalo perfecto de Navidad, en Disney DVD. Ahora en Disney DVD, justo a tiempo para las fiestas. ¿Tú qué le pediste a Santa? Más miel, por supuesto. Inspirar una serie de Playhouse Disney. ¡Uh, uh, uh! Esta temporada es para congelarse. Mis amigos Tiger y Pooh, la película de Navidad de los Super Detectives. ¡Maravilloso! Con Winnie Pooh, Tiger, su nueva mejor amiga Darby, y su juguetón cachorro Buster. ¡Au, au, au, au! En una nueva película para DVD. Los Super Detectives investigarán. Mis amigos Tiger y Pooh, la película de Navidad de los Super Detectives. ¿Escucharon? El regalo perfecto de Navidad, en Disney DVD. Ahora en Disney DVD, justo a tiempo para las fiestas. ¿Tú qué le pediste a Santa? Más miel, por supuesto. Inspirar una serie de Playhouse Disney. ¡Uh, uh, au! Esta temporada es para congelarse. Mis amigos Tiger y Pooh, la película de Navidad de los Super Detectives. ¡Maravilloso! Con Winnie Pooh, Tiger, su nueva mejor amiga Darby, y su juguetón cachorro Buster. ¡Au, au, au! En una nueva película para DVD. Los Super Detectives investigarán. Mis amigos Tiger y Pooh, la película de Navidad de los Super Detectives. ¿Escucharon? El regalo perfecto de Navidad, en Disney DVD. Ahora en Disney DVD, justo a tiempo para las fiestas. ¿Tú qué le pediste a Santa? Más miel, por supuesto. Inspirar una serie de Playhouse Disney. ¡Uh, uh, au! Esta temporada es para congelarse. Mis amigos Tiger y Pooh, la película de Navidad de los Super Detectives. ¡Maravilloso! Con Winnie Pooh, Tiger, su nueva mejor amiga Darby, y su juguetón cachorro Buster. ¡Au, au, au! En una nueva película para DVD. Los Super Detectives investigarán. Mis amigos Tiger y Pooh, la película de Navidad de los Super Detectives. ¿Escucharon? El regalo perfecto de Navidad, en Disney DVD. Ahora en Disney DVD, justo a tiempo para las fiestas.